Buenas, buenas gente, una nueva información y muchos juegos, mucha gente esperaba este juegazo chicos, este juego que la va a romper siendo free to play para todo el mundo a partir del 21 de junio en todas las plataformas chicos, playstation, xbox, nintendo switch, pc y también se habla de una edición para celulares chicos, este juego que la verdad que cuando salió y que no era por parte de epic games era un juego que la verdad que rompió todos los moldes un juego muy adictivo, muy divertido, la verdad que para todas las edades estos cómbicos personajes que la verdad que nos cautivaron a todos y ahora esta nueva noticia que la verdad que es impresionante y es muy buena para todos, o sea que el juego crezca y que todo el mundo empiece a tener este juego para poder disfrutarlo en las diferentes plataformas, si señores, Fall Guys llega a todas estas plataformas como antes los mencioné, a partir del 21 de junio vas a poder disfrutar de este juego en tu casa y en tus dispositivos favoritos que tengas para poder disfrutar y va a ser el juego crossplay y vas a poder cruzarte con gente de todas las plataformas así que a disfrutar este juegazo y para ello esta bienvenida a este juego Epic Games ofrece unas diferentes recompensas que a continuación voy a mencionar chicos, se tienen que registrar con la cuenta que ya tienen quizás en Fortnite y en algunos otros juegos de Epic Games y para poder recibir estas recompensas antes de que el juego salga a la luz y por supuesto aquí abajo en la caja de comentarios te voy a dejar la página para que te puedas registrar con tu cuenta que ya tenés, una cuenta o una cuenta nueva con la cual vas a ser parte de esta familia de Fall Guys bueno aquí están las recompensas chicos, simplemente tenés que ir aquí arriba y poner tu cuenta habitual de Epic Games y para ello tendrás acceso a estas recompensas que la podrás canjear cuando ya estés a iniciar el juego por primera vez en los dispositivos favoritos mencionados chicos, estos juegos, estos recompensas, si hay 500.000 usuarios registrados te vas a llevar una placa identificatoria, te vas a llevar un millón de elogios después tenés el estampado de hamburguesas, el gesto musculitos y por último el disfraz cabeza de sandía yo creo que se va a superar este hito de 2 millones y medio de personas registradas así que yo creo que todo el mundo podrá obtener estas recompensas pero recordá canjearlas antes del 21 de junio así que a divertirse con este juego en tu dispositivo favorito si te gustó esta información y vas a ser parte de la familia de Fall Guys te invito a que te suscribas al canal y le des un like a este video ayúdame a llegar a los 13.000 suscriptores, me quedan menos de 100 suscriptores así que te pido por favor que un like y una suscripción no cuesta nada y es absolutamente gratis a la hora de apoyar a los canales pequeños como el mío muchas gracias y nos vemos en otro video hasta luego, chau chau